Dios te bendiga, bienvenido a la escarcha. Hoy quiero repetir los mismos versículos, las mismas palabras de ayer, pero con otro sentido. El versículo 15 de Galatas 1 dice Y continúa. Quiero quedarme ahí. Ayer hablábamos del tiempo de Dios, cuando agradó a Dios, pero yo hoy quisiera referirme a esta expresión, revelar a su hijo en mí, y lo he llamado apocalipsis, porque la palabra revelar en griego es apocalipto, que significa literalmente hacer conocer información que anteriormente era conocida solo por unas pocas personas, o que estaba oculta, destinada a ser un secreto, y la idea es una cortina que se corre. Es decir, se acabó el secreto, unos pocos lo conocían, pero ahora te he revelado a ti, te lo entrego, y tampoco te suena a chino, porque estaba como tras una cortina, estabas viendo una silueta, algo que no sabías bien qué era, pero ahora lo ves claramente, de modo que cobra sentido. Y pienso en Pablo, porque Pablo, esto fue lo que le sucedió, en realidad Pablo conocía algo de Dios. Recuerda que Pablo no había desarrollado una conciencia de culpabilidad porque estaba metido en el pecado profundo. Pablo era fariseo, conocía la ley de Dios, conocía algo de Dios, pero no conocía a Jesucristo. La conversión se produce cuando le es revelado a Jesucristo, es quitado el velo, como él mismo después dice. Es un apocalipsis, una revelación del secreto, conoce a Jesús. Y eso es conversión, cuando conocemos verdaderamente a Jesús. Sucede en su tiempo, pero lo que sucede es una revelación de la persona, conocer a Jesús, conocerle a él. No se trata de cuántas cosas hayan hecho, conozcan de anterior, sepan, sino que de pronto conozcan a la persona, que vean en Jesús la respuesta a todas sus preguntas y de pronto todo cobra sentido, porque es algo que medio intuían, pero no lo veían. De pronto ven a Jesús. Y la respuesta y la conversión es cuando lo conocen a él, él. Esa revelación, esa apocalipsis es crucial. Y esto me lleva a pensar en dos cosas que te dejo hoy como escarse. En primer lugar, el gran error de pensar que la gente se puede convertir por conocimiento, porque hacen cosas buenas, porque son simpáticos, porque realmente no son mala gente, porque no le han hecho mal a nadie. La gente puede ser buena, puede hacer buenas cosas, pero si no conoce a Jesús se va al infierno. Es así de crudo. Necesitan conocer a Jesús. Jesús necesita ser revelado. No es conocimiento, no son costumbres, no son buenas fórmulas. Es la persona de Jesús. A menos que le conozcan y depositen su fe desesperada en él y vean en él al Salvador de sus vidas y lo conozcan y crean en él, en su mensaje, en su sacrificio, no hay salvación. Y segundo, que todas las personas, hombres y mujeres en el planeta, han sido creados a la imagen y semejanza de Dios y tienen algo de Dios en ellos. Algo de su persona está en ellos, de modo que es como un velo. Cuando Jesús es revelado, cuando se produce ese apocalipsis, cobra sentido. A ninguno le suena chino. De pronto las cosas cobran sentido y encajan para ellos, porque Jesús trae las respuestas a los interrogantes que traían ahí difusos en su corazón. Y esto te dejo como escarcha en esta mañana. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para que se produzca la apocalipsis, la revelación en personas. Nunca te canses del mensaje del Evangelio. Puede parecer incómodo, puede parecer anacrónico, puede parecer raro, pero recuerda que la salvación no se produce sin Jesús. Tú y yo somos llamados a correr el velo, revelar a Jesús en el momento adecuado, con sabiduría, en el momento de Dios, pero es revelar a Jesús. La revelación de Jesucristo es lo que salva a las almas. Brilla por Jesús siempre. Jamás te canses del Evangelio y conviértete siempre en un mensajero, en un instrumento que corra el velo, que desvele, que revele a Jesús, que produzca la apocalipsis en las personas. Apocalipsis de Jesucristo, revelación de Jesucristo. Brilla por Jesús siempre para que sus vidas cobren sentido. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bears te bendiga. Gracias por ver el video